Para olvidar Busca otro amor y arropa tus labios en él Hay besos que mueren casi al nacer Se ahogan si vas a llorar Y dormirás con un beso todo dolor Con susurros el viento hará de tu cuerpo canción Si la soledad se instala a vivir En el rellano de ti Reboja ventanas con tinta de adiós Deja escapar el dolor Y vestirás de sonrisas tu despertar De caricias de libertad Primavera sentir ¿Dónde están tus ganas de luchar? ¿Dónde está tu gran amor? Sácale brillo a una pena Y no dejes volar la pasión ¿Dónde están los sueños por cumplir? ¿Dónde están los sueños por cumplir? ¿Dónde están los sueños por cumplir? Sácale brillo a una pena Y que un beso te arrope al dormir Deja que otros labios se escondan en ti Que no les dejes morir Deja que la luna se vista de ti Las noches son para soñar ¡Gracias! Sácale brillo a la pasión ¿Dónde van los besos a morir? ¿Dónde irá tanto dolor? ¿Dónde están tus ganas de luchar? ¿Dónde está tu gran amor? Sácale, brilló una pena y no dejes volar la pasión ¿Dónde están los sueños por cumplir? ¿Dónde está todo tu amor? Sácale, brilló una pena y un beso te arrope al dormir Yeah